Música Hey yo, Apocalipsis 13-17 Y que ninguno pudiese contar ni vencer Sino que tuviese la marca roja de la bestia O el número de su nombre Una amenaza global, cruel y homicida Te gira durante décadas con mentiras No tienes matusianas, ideas genocidas Cifras manipuladas y falsas teorías Sobre epidemias, pandemias, miserias Guerras, ruinas, hambrunas, sequías Ingeniería social y confinamientos Miedo oculta y alienamiento Viviendo el fin de los tiempos Principio de los lamentos Humanidad despierta Levántate y enfrenta Es cierta la marca de la bestia Viviendo el fin de los tiempos Principio de los lamentos Humanidad despierta Humanidad despierta Levántate y enfrenta Es cierta la marca de la bestia Ladinando a la gente en cubículos Es tan ridículo Es tan diabólico Manipulación, un pensamiento único Odio al disidente Odio hacia lo crítico Contronando lo que haces en todo momento Geolocalizado Repes un que va en aumento Oye lo que dicen Saben lo que comes Quieren lo que amas Saben dónde andas Lo que piensas Lo que escondes Viviendo el fin de los tiempos Principio de los lamentos Humanidad despierta Levántate y enfrenta Es cierta la marca de la bestia Viviendo el fin de los tiempos Principio de los lamentos Humanidad despierta Levántate y enfrenta Es cierta la marca de la bestia Inflación en los propios Costos de energía por las nubes Escasece de alimentos Bloqueos de rutas y protestas vacías Cadenas de suministro paralizadas Los mercados de bonos colapsan Mientras se fuman Los ahorros de miles de millones de personas Alrededor de todo el mundo La economía mundial ha colapsado En una declaración conjunta Los líderes del G20 Afirman que se trata del gran reinicio En nuestras sociedades Ciudades